La candidata independiente Margarita Zavala participó este viernes en la Semana Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Amilcar Salazar, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. Nos encontramos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde esta tarde la candidata independiente Margarita Zavala participó en el foro denominado Mexicanas y Mexicanos en Estados Unidos ante las elecciones 2018. Aquí Margarita Zavala aprovechó para lanzar su propuesta en materia migratoria y dijo que de ganar la presidencia de la República, crearía una Comisión Nacional de Migración, así como una oficina de migración en Los Pinos. Asimismo, dijo que aumentaría la red consular. En ese sentido, Margarita Zavala se dijo una mujer que entiende la migración y entiende a las víctimas, principalmente aquellas que han sido agredidas por el crimen organizado. Escuchemos parte de lo que dijo en este contexto. El derecho a las víctimas, de las víctimas, tiene que reforzarse, por supuesto en el derecho a la verdad, y hay que poner un énfasis en el país que no se le ha puesto, el derecho a la verdad de las víctimas, víctimas en sentido amplio, por supuesto, el derecho a la memoria y el derecho a la reparación. Sí requiere de un fondo que yo lo que estoy previendo es que la extinción de dominio tenga un porcentaje directo a la fonda de reparación. Como también es importante que este fondo para el apoyo al migrante maneje aparte el de reparación de víctimas, sino que sea realmente un fondo que tenga mayor presupuesto. Asimismo, esta mañana, Margarita Zavala, la candidata independiente, participó en la semana de la radio y televisión que organiza la Cámara de esta industria. Ahí se dijo a favor de la libertad y del derecho a la verdad. Aprovechó para hablar sobre el asesinato a los comunicadores en el país. Escuchemos. De esta manera, Lucero concluye la semana de la candidata independiente de la presidencia de la República. Dentro de las actividades que tiene para este fin de semana, se espera que el día sábado esté en Veracruz y posteriormente en Tamaulipas. Regreso contigo al estudio. Amilcar, gracias. Muy buenas tardes.